El municipio de San Cayetano, Istepeque del departamento de San Vicente ocupa la octava posición con 86 casos de coronavirus, según datos del sitio web COVID-19 del gobierno. Y para evitar que sigan aumentando, el Ministerio de Salud instaló una cabina móvil en el parque central para hacer pruebas PCR. El beneficio en un 100% para saber si está enfermo de COVID-19 y de esa manera creo yo que el gobierno también está haciendo el esfuerzo para que la población pueda aprovechar estas actividades que como Ministerio de Salud están realizando. Eran 75 las pruebas que tenían preparadas para hacerle a los habitantes. La población considera que aún estando vacunado es importante seguir haciendo uso de las medidas de bioseguridad. El virus no ha desaparecido completamente, entonces necesitamos siempre las medidas de seguridad, la mascarilla, el alcohol gel, lavar las manos y todo eso. Y además guardar la distancia porque está tremendo esta cosa. Según representantes de salud, a través de los tamizajes comunitarios se logran detectar casos a los cuales les brindan el tratamiento oportuno y así se corta la cadena de contagios. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.